Ahora todo el mundo moviendo la cintura, que llego Cañabra va con sabrosura Ahora todo el mundo moviendo la cintura, que llego Cañabra va con sabrosura Ahora todo el mundo moviendo la cintura, que llego Cañabra va con sabrosura Ahora todo el mundo moviendo la cintura, que llego Cañabra va con sabrosura A todas las mujeres las voy a invitar, que llego Cañabra va para vacilar A todas las mujeres las voy a invitar, que llego Cañabra va para vacilar Un paso para adelante y otro para atrás, moviendo las caderas para vacilar Un paso para adelante y otro para atrás, moviendo las caderas para vacilar Moviendo la cadera para adelante y para atrás Con este rico mazo te vamos a gozar Habrá un paso que llegó Cañarraba Habrá un paso que llegó Cañarraba Bueno y ahora con la brava quiero ver a todo el mundo bailando en tu paso que dije Esa nena es nueve La placa mueve, oiga ese señor, oiga el control, oiga la señora Ay mira la rubia, como está bailando, oiga esa rosura, oiga la morena No se queda atrás, oiga ese sazón, mejor ni a temblar Mira los muchachos, también los chiquitos, ya le están bailando Aquí en Puerto Rico, oiga ese señor, oiga ese señor, oiga ese señor ¡Cañarraba, mono! ¡Cañarraba, mono! ¡Cañarraba, mono! ¡Cañarraba, mono! Hasta en California, que lo gozó, mono! Por allá en Miami, todos los latinos, se lo están gozando Voy hasta los gringos, allá en Panamá, también en Colombia Y hasta en Venezuela, se siente la euforia, por estar bailando ¡Cañarraba, mono! ¡Cañarraba, mono! ¡Cañarraba, mono! ¡Cañarraba, mono!